Gracias por estar con nosotros, bienvenido, bienvenida, gracias para esta entrevista que tenemos para radio y para televisión con don Mayno Rodríguez Rodríguez, quien es el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje INAH, que es además la institución pública que más me gusta, una institución que he conocido en los rincones de Costa Rica y que creo que hace un trabajo estratégico fundamental, que el futuro de Costa Rica está en lo técnico, que es ahí donde tenemos todo para combatir la pobreza y para combatirnos en un país desarrollado. Don Mayno, primero hablemos de su vida, ¿dónde nació usted?, ¿cuántos años tiene? Gracias Camilo por tu invitación, yo soy de la zona sur, yo nací en Ciudad Neili, estoy cumpliendo, este año voy a cumplir en diciembre 50 años, nací en 1965, el 17 de diciembre, y estudié ahí, mi juventud, mi infancia, la pasé en el Cantón de Corredores, en ese sector ahí periférico a lo que conocemos hoy como Ciudad Neili, estudié una parte en una escuelita rural que se llama Santa Marta, como hasta el tercer grado, luego nos vinimos a vivir al centro de Ciudad Neili, y ahí terminé la primaria y luego en el colegio académico diurno de Ciudad Neili hice la secundaria, curiosamente pues en aquel tiempo lo aceptaban a uno en el primer grado sin problemas de edad, entonces, este, mis padres, mi abuelita, me matricularon en la escuela a los cuatro años y medio, entonces yo terminé la secundaria a los 15 años, yo terminé bachillerato unos meses antes, un mes antes de cumplir mis 16 años, entonces, este, luego me vine a estudiar a San José, estudié un poco de música en la escuela de música de la Universidad de Costa Rica, hice mis estudios generales, la carrera no la terminé, llegué como hasta el tercer año de la carrera. ¿De música? De música, me dediqué a trabajar y, este, luego me casé acá en, en, en San José, mi esposa Marta es de Coronado, ahí nos conocimos, nos casamos en la iglesia de Coronado, mis dos... La iglesia más esbelta del país. La más esbelta del país. Ahí, mis dos hijos, los que ahora ya tienen, Angie tiene 27 y Alan tiene 24, ellos fueron bautizados en la iglesia de Coronado. ¿Eso quiere decir que usted se casó muy joven? 21. Sí. 21. Primero, ¿qué hacían sus papás? ¿A qué se dedicaban sus papás? Bueno, yo prácticamente, se puede decir que soy hijo de madre soltera, a mi papá, se puede decir que prácticamente no lo conocí, si tengo algunas referencias de él, pero me crié con mi mamá y con mis abuelitos, mis abuelitos maternos, mi abuelita especialmente, y esas dos mujeres son muy especiales en mi vida. En realidad son tres, porque también está mi bisabuela en la historia, que participó mucho. Todos de la línea materna. Todos de la línea materna. Sí, y ahí con ellas, siempre fiscalizando que estudie, que se preocupe por ser una buena persona. Me acercaron a la iglesia también muy joven, sobre todo mi bisabuela, que ocupaba a alguien que la acompañara a misa, entonces desde muy pequeñito, acompañando a mi abuela, que también tenía alguna genética indígena. Mi bisabuela es, su nombre es Nicolasa Rodríguez. Qué nombre más lindo, Nicolasa. Y Nicolasa Rodríguez vivió hasta los 109 años. Con ella, pues tuve una bonita experiencia de vida. Creo que lo más importante o lo más impactante en mi vida ha tenido que ver con mi bisabuela, ¿verdad? Una adulta mayor, acompañando a un niño, y ese intercambio de experiencia y de conocimiento me marcó para mi vida. En realidad yo considero, no me considero mejor que nadie, pero considero que tengo algunas habilidades, alguna inteligencia emocional, alguna paciencia, que creo que fue asumida en ese roce con mi bisabuela. Mientras yo era un niño, ya ella tenía 90 y tantos años, entonces compartimos muy bien y nos amamos mucho. Yo recorrí el país tomando fotos de iglesias y recorrí así Nicaragua, y uno aprende mucho de los pueblos. La siguiente pregunta se la voy a hacer en Nica, porque me encanta como lo dicen los Nicas. ¿Cuál es su gracia? ¿Cuál es su gracia en Nicaragua? ¿A qué se dedica usted? Bueno, ¿cuál fue su gracia antes de venir a Lina? Yo soy educador. Tuve la oportunidad después de haber dejado mi carrera de educación musical, de estudiar en la Universidad Católica de Costa Rica. Hice un bachillerato en educación religiosa y luego hice una licenciatura en administración educativa. En esa oportunidad, pues entonces ya inicié mi trabajo. Yo había trabajado en mis primeros años, ahí entre los 18 y 20 y resto, en algunos locales comerciales. Luego trabajé un par de años en la clínica de Coronado cuando la inauguraron. Luego me pasé al Banco de Costa Rica, trabajé en el Banco de Costa Rica como 6 o 7 años. Y ya como en el año 90... ¿Y qué hacía el banco? Fui cajero la mayoría del tiempo. ¿Y en la clínica? Ahí era encargado, acompañaba todo el proceso de archivo, cuidando actualizar los expedientes. Y después del Banco de Costa Rica, ya mi carrera ya estaba... Yo creo que ya tenía mi bachillerato universitario. Entonces, en el Ministerio de Educación Pública ya pude optar por una plaza. Y desde el año 95 hasta la actualidad, pues siempre he estado en educación. Veinte años. Más o menos en el año 2010, participé con la Fundación Cruza en un proyecto de la OEA, en unas becas para estudiar en el Tecnológico de Monterrey y clasifiqué. Vine desde Ciudad Neily a hacer los exámenes aquí en la Universidad Nacional con el apoyo de la Fundación Cruza. Y pues a las pocas semanas me informaron que sí había clasificado. Era una beca que consistía en ese momento en que la OEA aportaba el 80% y el estudiante el 20%. Entonces, siempre me correspondió pagar algo de mis estudios en ese 20%. Y estudié una maestría con el Tecnológico de Monterrey en la Universidad Virtual desde Ciudad Neily durante dos años y medio. Hice una maestría en Administración de Instituciones Educativas con acentuación en Asuntos Estudiantiles. Vamos a ir a un corte, ya casi regresamos. Rótulos Arzala Rótulos Arzala 13 años en el mercado Atendido directamente por los dueños quienes son profesionales universitarios Hablamos español e inglés Rotulación de gran formato en máquinas de alta definición de hasta 3.2 metros de ancho Stickers de todo tipo en vinil adhesivo Papel adhesivo Full color Dorados, plateados Blanco, sobre transparente Impresión digital en papelería Tarjeta de presentación Volantes, brochures Contamos con instaladores profesionales Taller de soldadura para estructuras de todo tipo y pintura automotriz Flotilla de vehículos equipados para las instalaciones Equipo con experiencia de diseñadores gráficos Productos en acrílico Portabrochures Portatarjetas Buzones Letras de caja de todo tipo Estamos dispuestos a atender emergencias Cartera de clientes exigentes que recomiendan la calidad Trabajamos en todo el país 2241-1818 Mitsubishi L200 con Marchamo 2015 gratis Beinsa Motors Don Mayno Rodríguez Rodríguez es el presidente ejecutivo de Lina Me encanta saber que él es de la zona sur de la zona sur-sur de la frontera con Panamá Yo hice la escuela en Pérez Celedón e iba a la zona sur de niño y siempre me impresionó todo lo que los indígenas fue surgiendo en el sur Él estudió música, no terminó, pero luego estudió educación y tiene una maestría en administración educativa y luego obtuvo una formación en la universidad en el Instituto Tecnológico de Monterrey, México con una beca de la Fundación Cruza Costa Rica-Estados Unidos se casó en Coronado sus hijos fueron bautizados en Coronado pero según entendí en la entrevista volvió al sur Sí, exactamente, eso fue algo que no dije en el año 96 aproximadamente mi hijo Alan tenía como dos o tres añitos como cuatro años, perdón y sufría mucho de crisis de asma y lo tratábamos Por la humedad y el frío Sí, lo tratábamos aquí con distintos médicos con frecuencia estábamos en el hospital de niños al cual le agradezco mucho también y no había manera o sea, no había manera como vivíamos allá en Coronado entonces uno de los médicos le hicimos la pregunta que si sería prudente cambiar de clima y el doctor Don Manuel Wasserman era un adulto mayor y Don Manuel dice sí, definitivamente pareciera que hay que probar un cambio de clima entonces como mi familia cuando íbamos a pasear allá también notábamos que una mejora sí, que la pasaba bien y nos fuimos en el 96 y desde el 96 a la fecha nunca le volvió a dar una crisis de asma a Alan allá creció allá crecieron mis hijos allá luego nació mi tercera hija Maricler en estos momentos va a cumplir 18 años nos fuimos a vivir al sur ¿y qué hizo allá? ¿en qué trabajó usted? en ese momento yo estaba en el Banco de Costa Rica trabajaba acá en agencias urbanas estuve mucho tiempo en la agencia que está en Guadalupe al puro frente del parque también en algunos algún tiempo en el edificio central que antes le llamábamos el Banco Negro ahora es azul está ahí en la Avenida Segunda y también paseo los estudiantes pero hicimos la gestión yo llamé a algunos compañeros del Banco de Costa Rica a la zona sur que si había alguna plaza me dijeron que sí solicité el traslado y genial me fui siempre trabajando en el BCR hacia la zona sur trabajé un tiempo en Golfito en el Depósito Libre en la agencia que está ahí y un tiempo en Ciudad Neyli mientras terminaba mi carrera porque también la Universidad Católica de Costa Rica tiene sede en Ciudad Neyli ahí terminé la carrera y ahí fue donde hice el paso a trabajar con el MEP este, sí desde entonces y ha sido profesor de educación religiosa y director me imagino sí, sí empecé como docente de educación religiosa unos años después como en el 98 ya tenía mi licenciatura en administración educativa y ya empecé a trabajar como asistente administrativo en los colegios y estuve un tiempo como director de colegio y ya en los últimos años ahora este 2010 2011 2012 ya estaba en propiedad en el Colegio Nocturno de Ciudad Neyli pero también tenía desde el año más o menos como desde el año 2000 como el 99 2000 la Universidad Católica me daba oportunidad de trabajar como docente entonces yo trabajaba como docente universitario y más o menos ya en el año 2010 me dieron la dirección de la sede regional de la Universidad Católica en Ciudad Neyli entonces este precisamente cuando don Luis Guillermo me llama para ofrecerme que si yo podía colaborarle en el Instituto Nacional de Aprendizaje estaba trabajando en ese momento en la Universidad Católica en Ciudad Neyli suena mi teléfono y era el señor presidente y era para hacerme esa propuesta ¿Usted se lo esperaba? No definitivamente no este si si tenía alguna expectativa de que había alguna posibilidad de en algún en algún puesto pero no me imaginaba que fuera el INA incluso pensaba que tal vez en algún puesto regional o algo así ¿verdad? pero este si me sorprendió el señor presidente cuando me hace la propuesta y uno pues se asusta por la responsabilidad que significa venir a a responderle al país responderle al plan de gobierno responderle a las expectativas de los ciudadanos de como debe ser una institución grande como es el INA importante y amada como es el INA pues venir a sostener y hacer crecer una institución que es una gran responsabilidad Mitsubishi Montero con Marchamo 2015 gratis De Inza Motors El periodista Camilo Rodríguez la espera de lunes a viernes en el programa Mundo Empresarial en Radio Columbia 98.7 FM Mitsubishi Montero Sport con Marchamo 2015 gratis De Inza Motors ¿Qué ha significado este reto? ¿Qué significa Alina en su vida? ¿Y qué espera de su paso por esta institución? La verdad es que fue una sorpresa de parte de don Luis Guillermo Solís y una gran responsabilidad asumida cuando él me pregunta pues pasa lo que le pasa a todo mundo de pronto mucho susto sentís un peso encima lo pensás un poco y bueno también yo soy muy creyente y había puesto en manos del señor que que si me iban a llamar para algo pues que fuera lo que él considerara mejor para mí para el país para mi familia y entonces lo asumí y lo asumí con toda confianza con la responsabilidad que significa por mi formación por mi experiencia como educador por mi maestría que le mencionaba para mí esto es una una gran experiencia una gran oportunidad de poder servirle al país donde uno tiene una visión bastante clara de qué debe ser la educación y cómo puede democratizarse más la educación para poderle llegar a toda la zona ¿en qué fue su formación en el Instituto Tecnológico de Monterrey? es una maestría en asuntos estudiantiles ajá sí es una maestría nueva donde nos enfocaron mucho en la persona sí y cómo lograr que dependiendo de las distintas edades por las que el ser humano pasa poderle ayudar a construir sus proyectos de vida poderles ayudar a encontrar sus potencialidades y cómo hacer que el ser humano pues se integre de una mejor forma a la sociedad este y entonces este esta experiencia en el Instituto Nacional de Aprendizaje es una gran oportunidad de hecho cuando uno conversa acá con los compañeros ellos agradecen que uno esté acá por el hecho de que uno tiene una visión bastante clara de qué es lo que hay que hacer puede ser que hay algunas limitantes como el tiempo ya se pasó un año entonces cuatro años se hacen muy cortos pero hay proyectos lindísimos que estamos sacando adelante como la formación virtual por ejemplo que queremos llegarle a muchas personas no importa donde se encuentren que puedan desde un celular desde una tablet poder llevar algún curso del INA o desde una computadora en las zonas rurales yo me encontré al INA aunque es una una institución bellísima que ha hecho un gran trabajo en estos 50 años primero me me encuentro en esa coyuntura celebrarle los 50 años al Instituto Nacional de Aprendizaje pero también este me encuentro un INA que en estos 50 años ha atendido se ha concentrado mucho en las provincias centrales nosotros tenemos 55 como casi todo en las instituciones del país ¿verdad? hay otra Costa Rica que están las fronteras que están las costas que están las zonas indígenas lo estás diciendo así y así es tenemos 55 centros de formación de los cuales 40 y tantos están entre San José Heredia Cartago y Alajuela y apenas hay 2 en la región Brunca hay como 3 en el Caribe y como 4 o 5 en la Chorotega ahí pueden haber explicaciones ¿verdad? que la población del país también está concentrada en estas 4 provincias pero pero se concentra por eso exactamente porque no hay oportunidad hay un círculo vicioso exactamente de que la gente se queda acá porque acá están las instituciones entonces una propuesta del gobierno una propuesta de don Luis Guillermo siempre fue como atender a las zonas rurales como darle una mejor calidad de vida a los que viven en las zonas costeras viera que me encanta algo de don Guillermo yo no fui partidario de él y sin embargo vivo fascinado con gestos que le veo y me encanta me lo he encontrado como periodista unas 10 o 12 veces en este año y de cada ocasión tengo alguna cosa bonita que contar me lo he encontrado en la feria del agricultor de Aranjuez me lo encontré en la soda de la criollita comiendo con Javier Rojas González periodista pero por ejemplo me lo encontré en un momento dado en una gira que hizo a Barra del Colorado la primera gira que realizó siendo presidente porque tengo un periódico en Guapiles desde hace 20 años y bueno allá estuvo una hija de él que una foto de ella es la portada de un libro mío de médicos que trabajan en zonas alejadas pero hay un trabajo y un compromiso de él que yo lo he notado sobre todo con esas zonas que han sido desprotegidas en la lucha en las distintas reuniones que se tienen en casa presidencial y en otros lugares donde nos encontramos las autoridades de gobierno siempre la temática es cómo vamos a hacer para impactar en pobreza y pobreza extrema hay un plan nacional hay una estrategia nacional hay una alianza para el empleo una política nacional para la generación de empleo y el INA en todas ellas encaja perfectamente entonces sí llegarle a las zonas rurales llegarle a las zonas costeras es una prioridad tenemos por ejemplo lo que decía el compromiso de la formación virtual pero también tenemos desde el INA he venido proponiendo y ahí el equipo está trabajando yo sé que lo están haciendo con mucho cariño en el tema de las unidades móviles entonces las unidades móviles son como decimos en Costa Rica son furgones son trailers que en a lo interior son un aula o un taller de aprendizaje que obviamente sobre ruedas pues entonces lo podemos llevar a todas partes del país el SENA perdón el SENA sí y el SENAI el SENA de Colombia y el SENAI de Brasil lo tienen desde hace muchos años solo en Sao Paulo hay como 74 furgones de estos sirviéndole a todas las comunidades aquí en Costa Rica yo creo que se nos ha agarrado tarde para hacer que estos servicios rodantes puedan llegar a las zonas rurales porque además la formación técnica es una herramienta fundamental que el país tiene contra la pobreza el camino a la erradicación de la pobreza pasa por el empleo la forma para poder darle mejor calidad de vida a las personas es generando oportunidades para empleos decentes bien remunerados entonces hay un compromiso y llegarle a esos lugares a esos territorios a esos distritos prioritarios donde ha habido una concentración de pobreza es un compromiso de esta administración y el INA pues es la herramienta o es una de las herramientas más importantes poderle llegar y estamos trabajando en temas como mencionaba de formación virtual de unidades móviles hay otros temas como por ejemplo el INA tiene tres mil veintitrés funcionarios y de esos tres mil veintitrés un sesenta por ciento son docentes instructores entonces pensemos que hay unos dos mil instructores es muy poco para atender una población económicamente activa de un poco más de dos millones de personas para atenderlas con dos mil instructores normalmente un gobierno y no digo que no nos vaya a pasar a nosotros puede ser que suceda normalmente un gobierno este hace hace publicidad o anuncios cuando se nombran cien policías más o quinientos policías más y se saca como una noticia muy buena y está bien pero no cuando nombran quinientos instructores más pero lo correcto sería meterle cien instructores más o quinientos instructores más al instituto nacional de aprendizaje que podamos llegarles a más muchachos a más muchachas a más familias a más comunidades y poderle hacer que esas habilidades para el empleo estén a disposición de mayor cantidad de personas yo le conté antes de la entrevista una historia que tiene que ver con don Raúl Quesada que es el gerente de Radio Columbia don Raúl me pidió ayuda para su hija Kimberly y Kimberly me hizo venir aquí donde dos presidentes ejecutivos anteriores ella era graduada ya como chef y tenía formación muy amplia y ella ha decidido después de andar en la calle empezar de cero en el INA porque consideró que era la mejor formación que sus compañeros la gente que más había era la gente que había salido del INA o sea que hay excelencia en el INA y que hay además efectividad si nosotros tenemos para hacerte algunas referencias a esto de la excelencia hemos participado ya en dos ocasiones en las olimpiadas técnicas de América World Skills América y en estas en esta última que fue el año pasado en Bogotá el INA se trajo seis medallas unas de bronce y unas de plata no trajimos ninguna de oro pero los señores del CENAI de Brasil nos felicitaron porque ellos dicen que ellos duraron un tiempo prolongado ahorita no recuerdo duraron como ocho años para ganarse la primer medalla en las olimpiadas de América entonces eso nos da una referencia de que nuestros muchachos están bien preparados y el otro ejemplo es el año pasado nuestros muchachos participaron en la olimpiada de robótica nacional contra más o menos ochenta instituciones incluidas las universidades y los muchachos de nuestra categoría obtuvieron primero segundo tercero y quinto lugar en robótica eso les dio derecho a... hicieron el uno dos tres hicieron el uno dos tres en la categoría nuestra en la categoría C que son los mayores de dieciocho años creo y eso les dio derecho a ir al mundial de robótica y el veintiuno de noviembre fueron a Sochi a Rusia a competir con más o menos cien países y se trajeron un octavo lugar compitiendo con Corea con Japón sí claro entonces son muchachos nuestros José Ramón y José Gerardo son gemelos sería bueno que hicieras una nota de estos gemelos ellos son de Nozara Guanacaste y estudian en Heredia en el Cenate en el centro de nosotros de Lina con beca con ayuda económica como pasa con la mayoría de los muchachos de zonas rurales y esos dos muchachos fueron al mundial de robótica entonces este quiere decir que Lina está formando bien a los estudiantes la queja de siempre y es lógico probablemente alguien que nos esté escuchando diga sí pero es que a Lina cuesta mucho entrar hay una explicación dije hace un rato con dos mil profesores no atiendo dos millones de personas es una lógica pero a los que logran entrar hacemos todo lo posible de que salgan muy bien preparados Don Maynor esperamos tener más ocasiones para hablar con usted muchas gracias por la entrevista un placer es un gusto gracias a usted también por acompañarnos que pase muy bien gracias por estar con nosotros bienvenido bienvenida tenemos un gran interés en apoyar a Café Buendía de Coopetarrasú porque ayudarle a Café Buendía como decimos siempre en la radio y en la televisión es ayudarle también a las obras sociales de la iglesia católica pero detrás de Café Buendía hay una historia hay un prestigio hay una calidad hay un nivel que es Tarrasú vamos a hablar de esto con Don Carlos Rivera que es el gerente de Coopetarrasú Díaz a Elegancia para su casa Grupo Díaz a la Juela tiene a su disposición el departamento de ferretería departamento de sala de acabados y departamento de hogar donde encontrará todo lo que necesita para su construcción estamos ubicados 800 metros al oeste del cementerio general y contamos con tres amplios parqueos también con un nuevo departamento para la decoración de su hogar donde le ofrecemos amplia variedad en plantas ornamentales frutales y tropicales y más visítenos Grupo Díaz a Elegancia para su casa teléfonos 4031 78 00 gracias por recibirnos son bienvenidos muchas gracias ¿qué es Tarrasú qué significa Tarrasú en el ambiente del café del mundo entero usted que vivió esto incluso desde antes en Pérez y Ledón bueno es una excelente pregunta el Tarrasú en el mundo del café probablemente es más conocido a nivel internacional que a nivel nacional y tal vez es más conocido en café Tarrasú que Costa Rica probablemente y hay que ser en eso muy humilde es más conocido Tarrasú como café que la misma Cope Tarrasú o sea es un nombre que representa una calidad de café que representa una cultura de café y que representa un pueblo de café y es bien bien interesante nosotros hoy por hoy en la región de Los Santos en Tarrasú recibimos más visitantes extranjeros interesados en conocer qué es Tarrasú que gente costarricense que en eso estamos precisamente trabajando creo que ha sido una falla de nosotros ha sido tal vez una falta de explotar más esta esta gran cultura cafetalera y por eso estamos arrancando ahora con un proyecto que hemos denominado la ciudad cultural del café Tarrasú y es un proyecto que queremos mostrarle al mundo para que no solamente a nivel internacional se conozca qué es Tarrasú sino a nivel nacional y bueno qué es Tarrasú porque Tarrasú tiene ese nombre no es un asunto de mercado no es un asunto de mercadeo sino de calidad ¿cuáles son las condiciones climáticas de suelo de altitud? bueno esto es una historia que se remonta a 1920 1930 cuando empezó esta zona cultivada bueno la zona empezó a cultivar en los principios de 1900 pero eso es como hasta 1930 que realmente Tarrasú como zona se empieza a destacar como café y con el paso de los años ha venido habiendo una transformación climática y eso más bien ha venido a mejorar día con día las condiciones para producir un café extremadamente diferente extremadamente fino y es algo bien bien interesante que vamos a conversar hoy con tiempo porque al final son las mismas variedades que se cultivan en otras regiones de Costa Rica pero ¿por qué un caturra es diferente en Tarrasú y por qué un caturra no tiene las mismas condiciones en otras zonas del país y no digo que sean malas o buenas simplemente son diferentes pero hay que reconocer que a nivel del mundo a nivel de los compradores de café a nivel de la gente que anda buscando cafés gourmet el amor el enamoramiento el gusto por el Tarrasú es algo que definitivamente es superior ahora me imagino que durante mucho tiempo Cope Tarrasú no le sacó punta a ese lápiz y que ahora lo está haciendo bueno yo no podría decir que mis antepasados han sido han sido descuidados ellos fueron los que formaron el nombre Tarrasú aquí esta cooperativa ha tenido una historia de 10 12 gerentes y muchos más presidentes y consejos desde que la cooperativa nace en 1960 lo que lo que ocurría tal vez es que en ese entonces habían otros problemas más grandes don Camino Caminos Caminos Salud Comida Pobreza Condiciones adversas totalmente entonces desconocimiento analfabetismo enfermedades este de carácter contagioso bueno toda una una historia que se escribe desde 1948 en adelante pero particularmente en el caso de Cope Tarrasú a partir de 1960 esta gente o podríamos decir que la historia de Cope Tarrasú que no es la historia de Tarrasú porque Tarrasú se empieza a escribir como lo dije antes a partir de 1930 1920 con empresarios locales como un Ramón Blanco como Don Tobías Humana y otros Don Pedro Pérez Celedón que fueron gente que empezaron a venir aquí a instalar beneficios un señor de apellido Chavarría entonces en ese empieza el cultivo de café en 1920 1980 en 1960 aparece la cooperativa entonces ya ahí empieza otra historia y básicamente la cooperativa empieza o sea tiene como tres grandes momentos un gran momento que les costó a ellos 20 años desde 1960 hasta 1980 para que la cooperativa pegara digamos así para que este chiquito se pudiera decir bueno tenemos una cooperativa y está pegada y que se ganara el corazón del 60 al 80 del 60 al 80 hubo que educar a la gente en cooperativismo la gente tuvo que creer hubo que educarla hubo que trabajar mucho hubo que que hacer brecha se empezaron a construir los primeros recibidores la gente que operó la cooperativa con un sacrificio humano increíble con nuestro segundo gerente el señor Zúñiga que dichosamente hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo y él ha contado la historia ha sido para mí un gran maestro ellos tuvieron que realizar un esfuerzo extraordinario entonces esta gente en aquel entonces todo se manejaba por medio de la federación de cooperativas de café entonces ellos lo que hacían era que le brindaban servicios al productor el productor traía el café normalmente al beneficio creo que en ese entonces la cooperativa lo que tenían si mal no recuerdo eran como 8 o 9 recibidores de café en diferentes centros pero el acarreo a la zona era dificilísimo todo absolutamente la falta de caminos falta de caminos no teníamos un terreno muy irregular era pura tierra todo y con bueyes apenas empezaban a aparecer los carros era un poco más como un servicio más formal esta gente cimentó las bases de las cooperativas y empezaron a cimentar las bases de la cafeicultura y del prestigio de Tarrasú a través de la federación de cooperativas de café que era el órgano que vendía el café de las 40 de las 32 cooperativas que habían en el país y esas 32 cooperativas de café producían el 40% de la producción nacional y eso la federación lo tomaba y lo vendía a diferentes partes del mundo la federación tenía como la federación de cafeteros de Colombia tenía en aquel entonces oficinas representantes en Europa en Asia en Norteamérica etcétera entonces ahí empezó y fue fundamental ya formalmente el nombre de Tarrasú fue fundamental en ese momento fundamental en ese momento porque en aquel momento lo que el productor ocupaba era que le pagaran por su producto algo era producir algo y qué pasó con esa federación bueno esa federación este miras que Costa Rica ha tenido una historia un poco triste con respecto a los órganos de segundo grado o de segundo nivel hemos sido excelentes para manejar órganos de primer nivel organizaciones de productores directamente con la base así pasa con el solidarismo pero en el segundo nivel no funciona la federación entró era una organización increíble era como un co-gobierno digo yo porque era una era una cuestión era una empresa federada que representaba a miles de productores y que tenía un poder político enorme bueno pero hoy venimos a hablar de por qué el Tarrasú pero es parte de la historia del Tarrasú ahí empieza Tarrasú 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 a oírse a oírse a oírse yo creo que para los que no lo saben el por qué el Tarrasú es tan importante bueno es un asunto una convergencia un regalo de Dios que las características del café que converge digamos clima luminosidad altitud posición de la tierra con respecto al sol o sea latitud y toda esta cuestión y eso nos da un café que tiene una particularidad es un grano pequeño extremadamente duro o sea es un granito muy duro que significa esa dureza significa calidad es un café de una acidez intensísima o sea una alta acidez un aroma achocolatado y un cuerpo bastante fuerte hacen de una bebida digamos así muy especial ¿por qué la gente lo persigue? ¿por qué el mercado mundial es tan cotizado? porque es un café que fácilmente le puede levantar el sabor el nivel a otros a otros cafés que tal vez lo hacen para mezclarlo exactamente tienen excelentes cuerpo etcétera etcétera pero le falta un poquito de acidez entonces el tarro azul le da ese picante digamos así a la taza de café y eso digamos es lo que ha hecho que este café poco a poco haya ido ganándose un puesto entre los mejores cafés del mundo ahora usted llega con nuevas ideas es otra generación en un momento diferente uno escucha por ejemplo a Wendy Campos hablar de temas de café y uno dice una muchacha tan joven de aquí ¿qué formación tiene? es otra época y ustedes pueden aprovechar una serie de características la formación la tecnología la información en general en todo lo que tiene que ver con redes sociales con recursos de la globalización que permite que ustedes comercialicen diferente ¿cómo han hecho para hacer crecer Copetarrasó y también ¿qué papel juega Café Buendía en todo esto? bueno tal vez para contarle la historia y no dejar a nuestros amigos televidentes con la duda hay otra etapa de la cooperativa que es del 80 al 2000 otros 20 años que esos 20 años son ya 20 años de consolidación de crecimiento ya la cooperativa no se maneja en 20 mil 25 mil fanegas sino que da el paso a romper la barrera de las 100 mil fanegas de café y entonces en esa época del 80 al 2000 la cooperativa se transforma mucho o sea se diversifica mucho aparece bueno ya antes había aparecido la bomba gasolina los demás bueno toda la historia que conocemos de las cooperativas que se diversifican Copetarrasó es un ejemplo de eso supermercado por ejemplo supermercado gasolineras almacenes de insumos agrícolas ferreterías etcétera bueno eso entonces es como para ir ampliándole el servicio al productor y lo más interesante es que la cooperativa empieza entonces don Camilo a crecer no ya no solamente a crecer en volumen sino a crecer en membresía de asociados entonces la cooperativa se empieza a robustecer a pesar de que hubieron muchos problemas en esa época del 80 al 2000 tuvimos las peores crisis de café de que se tiene recuerdos yo recuerdo crisis por precios por la producción hubo una sobreproducción en aquel entonces Brasil se disparó en la producción Vietnam aparece y hay programas que hacen que Vietnam se convierta en el segundo productor de cafés en el mundo y bueno Colombia crece entonces hace que en un determinado momento haya una gran oferta de café y el precio internacional se cae en el 90 94 y en el 2000 2004 por ahí y el productor pasa de las peores crisis porque duran mucho tiempo y luego viene la etapa del 2000 en adelante que la etapa del 2000 en adelante es una etapa interesante no solo para Copetarrasú a través de la misma federación de cafetaleros de Costa Rica la FEDECOP ellos con mucha visión deciden un día que los beneficios de Costa Rica de las cooperativas tienen que cambiar que tienen que volverse una planta tecnológicamente avanzada y ambientalmente responsable y ambientalmente sostenible y que tienen que ser plantas no patios de café no patios de beneficio y entonces viene entre los 90 bueno la década de los 90 fue una década de transformación totalmente pasamos de consumir y eso lo hemos hablado creo que en otros programas pasamos de consumir 3000 litros para procesar una panela de café de agua o sea contaminábamos 3000 litros de agua a consumir 200 litros de agua eso fue una transformación tecnológica tremenda y en eso tenemos que reconocer la federación tuvo una gran visión formó a 20 personas intensivamente y yo tuve la gran dicha de que COPEAGRI me lo permitiera y participé vamos a ir a un corte aquí el periodista Camilo Rodríguez la espera de lunes a viernes en el programa Mundo Empresarial en Radio Columbia 98.7 FM Gracias por estar con nosotros bienvenido bienvenida conozco Rótulo Zarzala ya hace algunos años a Don Víctor Arce como emprendedor como empresario como figura que da consejos muy específicos y que me gustan dedíquese a lo que usted sabe hacer vaya despacio busque gente que sabe que sabe sus clientes son los principales promotores de la empresa sus clientes le traen otros clientes no le falle al cliente trabaje un poquito más trabaje un poquito más hay dos horas extra que hacen la diferencia me encantan esos consejos pero se quedan cortos para quien nos acompaña en radio se lo va a tener que imaginar para quien nos pueda acompañar en tele lo va a poder ver se quedan cortos ante la diferencia entre el sitio donde yo conocía el rótulo Zarzala y el sitio que está estrenando el rótulo Zarzala el crecimiento el desarrollo de una empresa Don Víctor recuérdeme un poco como fue que empezó usted cuando empezó y como llegaron a estas instalaciones tan diferentes muchas gracias Camilo siempre muy agradecido igualmente muchas gracias nosotros empezamos hace 14 años en un local en calle Blancos justo al frente donde usted estuvo últimamente ahí yo le he contado éramos dos personas al principio nosotros fuimos digamos que apadrinados por una empresa mayor en ese momento y a partir de ahí pues empezamos poco a poco año con año no recuerdo un año que no hayamos crecido un poquito todos los años teníamos un empleado más algo más que hacer una mejora más que hacer y así hemos llegado hasta acá esto es un regalo de Dios para nosotros así lo considero ahora está usted en unas instalaciones que miden 2.300 todo el terreno una bodega enorme que es lo que usted necesita para la empresa que es lo que hace el rótulo zarzala como empezó y como ha ido cambiando con el tiempo el rótulo zarzala al principio pues usaba aquellas técnicas que se usaban antes con ploter de corte muy lento muy todo manual poco a poco ya nos orientamos más a la impresión digital ya usted vio las máquinas y ahí de pronto las van a ver en este momento las máquinas de impresión digital de gran formato nos orientamos a lo digital tanto en papel como en impresión digital en vinil adhesivo banners lona tela vinílica me puede repetir ahí y a partir de ese inicio dos personas que luego un trabajador todos los años nuevo que trabajar dos horas más consejos que usted me ha dado antes para estos programas de emprendedores de mundo empresarial en los programas en los que nosotros destacamos a gente que también vamos a destacar en libros usted me decía que la excelencia el mantenimiento el cuidado de las máquinas es fundamental este lugar es apropiado para eso el espacio el mismo crecimiento lo va a empujar yo no sé si uno lleva la empresa o la empresa lo lleva a uno esa es una pregunta que hay que hacerse y en ese sentido yo sinceramente le pido mucho a Dios porque porque uno a veces uno anda buscando también tener tranquilidad tener más entonces que usted crezca que usted dé trabajo que usted tenga una empresa que le dé su rendimiento razonable pero que no le quite la paz y anda buscando esto entonces en ese sentido las necesidades se van presentando usted lo vio donde estábamos llegó un momento en donde empezamos a darle servicio a ciertas empresas que ocupan trabajos de volumen cosas grandes entonces no podíamos trabajar ahí empezamos a desatender a ciertos clientes inclusive eso nos presenta la necesidad de tener que buscar un lugar más grande y luego viene toda una historia que usted no se espera yo le digo a la gente mire yo por eso le digo si tiene un sueño no lo abandone me encanta esa historia no sé qué quiere usted que contemos o no pero usted andaba buscando un lugar de 600 metros cuadrados sin duda alguna yo estaba buscando algo pequeño porque era lo que en mis cálculos y mis números podíamos pagar sin embargo ¿cuánto medía donde ustedes estaban antes? 360 metros cuadrados 360 metros cuadrados usted quería 600 600 se le iba a quedar pequeño rapidísimo pues en ese momento parecía que era lo que necesitábamos sin embargo bueno llega este señor amigo corredor corredor que aquí le agradezco le doy la gracia porque él llega y me insiste en este lugar que lo conozca que lo conozca usted al principio ni le creyó no me molesté me molesté por favor no me haga perder el tiempo yo paso muy ocupado tráigame algo que esté al alcance nuestro y él insistió y llegamos aquí yo llegué a este lugar estaba muy muy mal estado no como lo ve ahora que es sencillo pero en buen estado y yo me enamoré del lugar yo dije si esto fuera posible para nosotros esto sería un regalo para nosotros algo para pensar en trabajar en el futuro en poder pensar en dar más empleo en poder pensar en nuevos proyectos todo eso se me vino a la mente y empezó un proceso de análisis y de negociación que se dio muy largo casi duramos un año eso no queremos decir el banco pero un banco del estado que duró un año en todo el trámite en todo el trámite el último día que vencía la opción de compra ese día estábamos firmando la compra entonces yo siempre igual ya saben quienes son vivo agradecido con ellos creo que le están haciendo un favor también a la gente al país porque nosotros somos muy trabajadores pero son muy lentos yo diría que el país es lento yo diría que se presentó una circunstancia en ese momento porque por cuestiones legales que lo pusieron más lerdo de lo que debía ser hay que ser justos en eso pero yo no pero usted está feliz con ese banco yo estoy feliz yo los amo esta gente van a ser mis amigos para toda la vida usted llegó aquí y el lugar estaba un poco abandonado abandonado además lo estaban desmantelando porque estaba muy solo no había nadie aquí entonces ya una vez que se firmó el compromiso de venta ya formal con el banco empezamos ya poco a poco en un proceso de año y medio a ir quitando lámina con lámina poquito a poco que así le toca a un empresario es que no queda otra una pequeña o mediana empresa son 26 trabajadores una pyme una pyme una pyme grandota ya robusta pero pyme sí pyme sí y en ese proceso sin descuidar la actividad sin descuidar el flujo de caja midiendo mes a mes la consecuencia así fuimos haciendo poco a poco y estamos donde estamos qué maravilla qué lindo me parece yo llegué y me sentí feliz como si fuera mía la empresa porque yo lo he visto crecer don Víctor sus hijos creo que uno se llama Víctor y el otro se llama Adolfo ellos están con usted ¿verdad? sí señor ¿qué significa para ellos la empresa? ¿qué significa para la familia? mire es una gran alegría una gran satisfacción siempre es un reto siempre toda toda decisión trae riesgos definitivamente pero nosotros somos ordenados y en ese sentido lo estamos asumiendo con con alegría con alegría yo le cuento esta historia rapidita mire el día que nos pasamos a calle Blancos mi hijo estaba en el pequeño local al frente donde empezamos dos sí yo ese día cuando se pasaron del primero al segundo no a este ese día Víctor tenía su escritorio listo con una gran alegría venía a su escritorio porque veía grande entonces ese hombre había estado un poquito más incómodo allá llegó se sentó midió la circunstancia dos días y dijo papá yo no me puedo venir para acá porque él vio que no era responsable de cerrar el local donde habíamos nacido nosotros y se regresó y él estuvo un año esperando allá un año a que se acomodaran seguridad de que el cambio no nos iba a traer una mala consecuencia esa es una actitud irresponsable que se hacen con cariño pero no están con el corazón sino con la razón y cómo están ellos ya aquí porque usted también tuvo una transición usted se quedó un ratito en calle blanco solo y se vino la gente para acá estamos bien estamos en un nuevo comienzo un poquito aturdidos ilusionados ilusionados ahora se vienen pensamientos de desarrollo se vienen pensamientos de de crecimiento claro muchas cosas que antes no podíamos pensarlas no podían crecer más no podíamos crecer más no se podía entonces yo siento que nos hemos ido adaptando han tenido que chinear un poco más a los trabajadores yo creo que veo un ambiente favorable en una buena actitud yo creo que todo el mundo poco a poco se va ajustando y se va dando cuenta de que esta es una bendición en realidad entonces en eso estamos en este momento ¿qué le aconseja a la gente echando usted el cassette para atrás recordando como empezó hace 14 años usted con un colaborador nada más ahora son 26 en una esquinita que podría ser como como uno entre 20 en este local que tienen ahora en este gran edificio ¿qué aconseja? mire Camilo yo creo que para cualquier persona lo más importante es es el orden personal el tener una familia ordenada vamos a usar una palabra que es amor el hacer las cosas con amor eso significa que usted está dispuesto a sacrificar a sacrificarse pero usted ese sacrificio no lo no lo toma no lo siente no lo siente usted lo hace no es un sacrificio entonces usted por ejemplo yo veo a mi niña de 15 años yo la estoy recogiendo a las 12 y media de la noche porque está en una fiesta yo podría dejarla pero no yo tengo que estar a las 12 y media y le veo la carita y veo como viene hablando y estoy cuidándola porque yo la amo a ella y ese es el modo como la protejo de algún modo ella sabe mi hija menor ella Mastrid igual que mi esposa y entonces eso requiere de un sacrificio que usted lo hace con amor pero no se siente es el mismo el mismo caso exactamente aunque no sea igual una hija que una máquina usted tiene que cuidar así su máquina yo le eche un piropo a usted que se lo voy a echar aquí tengo que decirlo yo he publicado 142 libros al día de hoy tengo que decirlo yo respeto mucho otras empresas y saben que los quiero mucho lo he demostrado pero de esos 142 libros los mejor impresos me los ha impreso Rótulo Zarzala que no se dedica a imprimir libros esa calidad de los libros de médicos que ustedes me imprimieron que hemos recibido 30 cartas de médicos agradeciéndolas es algo que yo tengo que agradecerle a usted tiene que ver con el amor con el que trabaja creo que sí ¿dónde está ahora Rótulo Zarzala y qué hace? Rótulo Zarzala igual sigue siendo una empresa de impresión digital de pequeño y gran formato hacemos 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 rotulaciones de vehículos instalaciones imprimimos papel papelería volantes afiches y estamos del cementerio de San Luis de Santo Domingo de Heredia 50 metros al norte y 50 metros al oeste es fácil llegar y hay un rótulo San Luis está ubicado en la carretera que va hacia Guapis saliendo de San José y le queda cerca de su casa usted vive aquí ahora gasto menos tiempo en el traslado y menos gasolina el teléfono de acá es el 22682626 están estrenando teléfono siempre el otro está desviado 2626 22682626 don Víctor lo felicito me alegro como bueno como si usted fuera familia mía cuando llegué aquí no tenía palabras para expresar la alegría de ver como una empresa crece y muchas gracias por todo el apoyo muchas gracias gracias a usted también por estar con nosotros gracias por estar con nosotros bienvenido bienvenida hay un proyecto bellísimo que ya muestra sus primeros resultados un proyecto de eso que se llama Alianzas Cáritas de Costa Rica Copetarrasú y de Maza o Gruma se han juntado en un proyecto que me encanta y tanto en la radio como en la televisión promovemos este proyecto Mitsubishi Montero con Marchamo 2015 gratis Deinsa Motors Rótulos Arzala 13 años en el mercado atendido directamente por los dueños quienes son profesionales universitarios hablamos español e inglés rotulación de gran formato en máquinas de alta definición de hasta 3.2 metros de ancho stickers de todo tipo en vinil adhesivo papel adhesivo full color dorados plateados blanco sobre transparente impresión digital en papelería tarjeta de presentación volantes brochures contamos con instaladores profesionales taller de soldadura para estructuras de todo tipo y pintura automotriz flotilla de vehículos equipados para las instalaciones equipo con experiencia de diseñadores gráficos productos en acrílico portabrochures portatarjetas buzones letras de caja de todo tipo estamos dispuestos a atender emergencias cartera de clientes exigentes que recomiendan la calidad trabajamos en todo el país 2241-1818 laboratorio LISAN experiencia de 35 años fabricando medicamentos garantizamos la eficacia de cada una de las líneas de productos tanto en genéricos para uso humano como línea veterinaria y productos naturales LISAN si puede garantizar la estandarización la concentración de los principios activos en sus productos no lo olvide tenemos medicamentos de excelencia en productos genéricos de uso humano LISAN teléfono 2259-9797 Mitsubishi L200 con Marchamo 2015 gratis Veinsa Motors Wendy Campos es la gerente de producto terminado de Copetarrasú y nos va a hablar un poco de ese tema y bueno este set que tenemos aquí fue además el set de presentación de la conferencia de prensa con los primeros resultados y con un cheque que vamos a mostrar en un ratito bienvenida gracias por recibirnos muchísimas gracias muchas gracias a usted Camilo por hacernos parte de su programa y de compartir con el pueblo de Costa Rica pues muchísima de esta información referente al proyecto de encadenamiento solidario cuénteme por favor cómo fue que nació el proyecto qué significa para Copetarrasú bueno este es un proyecto bastante interesante del cual Cáritas nos hace partícipes porque el proyecto nace en Cáritas Costa Rica y nos hace partícipes porque cumplimos con un perfil pues que ellos andaban buscando en este momento Copetarrasú participa del mismo porque producimos procesamos el café Buendía el cual se destinó al mismo y que posteriormente también llega a formar parte de ese encadenamiento de masa lo que conocemos como Grupo Gruma en el tema de distribución del producto y que realmente este encadenamiento de la participación de las tres organizaciones lo que promueve es un sistema de economía solidaria y por qué economía solidaria porque ponemos a la persona en el centro de la negociación y tanto el tema de producción el tema de comercialización como ese consumidor solidario pues forman parte de este encadenamiento y trabajamos para personas también trabajamos para más de tres mil mil quinientos pequeños productores que son los que representan y los que conforman la copeta Arrozú que se esfuerzan día a día pues para recolectar su café para poderlo llevar a la cooperativa y subsistir porque básicamente la economía o el ingreso familiar pues va directamente por el tema de comercialización del café y del consumidor también en el caso de Cáritas Social porque ellos están promoviendo una campaña que se llama una sola familia humana alimentos para todos donde el dinero por la venta de cada paquete de café que copeta Arrozú le hace además hay un montón específico que se dona a esta campaña ¿qué hace Cáritas? pues Cáritas invierte los fondos en esta campaña porque es importante Camilo recalcar que en Costa Rica según la FAO nosotros acá tenemos aproximadamente más de 400 mil personas que se encuentran dentro de un rango de pobreza extrema lo cual lleva a que muchísimas de estas personas pues viven solamente con una comida al día y si les va bien ¿verdad? tienen esa comida nosotros muchas veces pensamos eso no pasa en Costa Rica pero sí es lamentablemente es una de las situaciones y Camilo es es difícil porque el tema alimentación es un derecho que tenemos todas las personas y las personas también que tienen un hijo que difícil es muchas veces si el hijo le pide un desayuno un almuerzo una cena y decirle no tenemos ¿verdad? entonces esta campaña a COPE Tarrazu realmente le llegó al corazón por los dos enfoques que mencionaba el tema del productor dar a conocer su producto a nivel nacional su esfuerzo y por otro lado que se está apoyando a una campaña tan noble como es esta Tarrazu es un hombre que tiene una estatura mundial y yo he escuchado por muchos años que el mejor café de Costa Rica se va y que nosotros no tomamos el mejor café que se produce aquí pero si uno dice Tarrazu alguien que trabaja en café en cualquier lugar del planeta sabe de qué se trata hablemos de la calidad por favor de café buen día claro el tema de café COPE Tarrazu nace hace 54 años cuando nace COPE Tarrazu se empieza a exportar café y podemos decir que más de un 80% del café nuestro pues es de exportación hasta este año 54 años después es que se toma la decisión y gracias a este proyecto pues de comercializar el producto acá a nivel nacional esto es algo importantísimo porque el consumidor nacional está teniendo la oportunidad ahí cerquita de donde él vive cerquita de donde trabaja de poder adquirir un producto muy bueno como lo es el buen día tradicional como es el buen día gourmet en las diferentes presentaciones que se tienen que ha sido por años un producto solamente en la línea de exportación y cuando hablamos de un café de Tarrazu y que es colocado a nivel mundial ubicado en el mercado como uno de los mejores cafés del mundo es porque cumple ciertas características de taza un café de Tarrazu lo que nosotros buscamos es que sea una taza equilibrada tiene normalmente una acidez elevada no punzante un sabor achocolatado un aroma intenso la idea es que cuando usted chorrea el cafecito siempre el aroma pues va a ser intenso ¿verdad? te va a vender la idea con solo el aroma son características muy específicas del producto que se está comercializando y pues hacerle un llamado a los habitantes de Costa Rica de que aprovechemos porque en Costa Rica producimos cosas productos de muchísima calidad y en este caso bueno el café es uno de ellos pero lamentablemente preferimos no comprar ese tipo de productos comprar otros tal vez pues mucho más baratos o otros productos que tal vez tienen un mismo precio pero no son ni siquiera pues fabricados acá entonces esta es una muy bonita oportunidad pues para apoyar y bueno consumir un excelente producto usted sabe muchísimo de comercio justo cuénteme un poco como engloba usted este proyecto de copetarrasú gruma o de masa y caritas dentro de todo eso que usted ha recibido como formación fuera del país también de comercio justo y que es comercio justo si comercio justo realmente bueno es una certificación que ahorita nosotros pues hace nueve años copetarrasú la adquirió es una certificación o un enfoque social que nace en Holanda y posteriormente pues se distribuye en los otros países viene mucho después de la segunda guerra mundial donde los países del norte apoyan los países del sur y hay una reforma que se hace una propuesta a la ONU donde se dice bueno yo no necesito que un país una entidad llegue y me dé una donación yo lo que necesito como productor es que usted como comprador que usted como consumidor pague un precio justo al productor directamente entonces nace viene toda esta revolución y comercio justo lo que certifica a una organización es que hace un trabajo social ambiental y económico responsable en la organización que hay un pago justo se ve mucho el tema de las garantías sociales el pago justo de los trabajadores se trabaja el tema de apoyo a inmigrantes en el caso del café que se da muchísimo en la recolección del café está basada con mano de obra indígena panameña nicaragüense en una obra extranjera y pues que tengan las condiciones básicas lo que es el agua potable una casita donde llega la alimentación entonces esta certificación de comercio justo llega a dar a conocer o respaldar que realmente una empresa pues está trabajando estos factores en el mercado comercio justo si lo vemos desde el lado de consumidor comercio justo en el mercado es valorado con un premio adicional con un precio base en el tema del café hay un precio base todos hablamos de que el mercado del café depende de la bolsa de un mercado internacional un precio internacional entonces comercio justo lo que viene es un precio base que en este caso anda en 147 dólares creo el quintal y que aunque el mercado baje siempre te van a pagar ese mínimo que por lo menos logre cubrir los costos de producción o sea no es que tampoco es un monto elevado y hay un premio que en el caso del café son 20 dólares que ese premio lo recibe la empresa que vende el producto 20 dólares por quintal 20 dólares por quintal que se invierte en diferentes proyectos una parte puede ir pagada directamente al productor ¿verdad? se le inyecta ese capital al productor otra parte en proyectos sociales en proyectos ambientales en fin es un esfuerzo en conjunto que viene y ayuda mucho Camilo es un concepto que hay que tratar de adaptarlo adecuadamente en las empresas es un proceso de educación posiblemente acá en Costa Rica nosotros no conozcamos todavía mucho de comercio justo pero hay países que llevan 30, 40 años trabajando y comprando productos comercio justo volvamos al tema de este proyecto Copetarrasú de Maza Cáritas Cáritas tiene localizadas a estas personas que requieren de ayuda y de Maza trabajan el tema de la comercialización ustedes hicieron una primera conferencia ya con resultados con varios millones de colones cuánto fue lo que entregaron y qué ha significado de acuerdo a lo que ustedes dijeron en la conferencia para de Maza para Cáritas y para Copetarrasú Sí de estos últimos cinco meses ha sido todo un proyecto también de proceso de aprendizaje estamos introduciendo un nuevo producto al mercado nacional en el cual pues se le está invirtiendo mucho también al mismo pues para que sea efectivo pero el día de hoy bueno se está entregando un monto de 6 millones 900 mil aproximadamente para iniciar con este proyecto y la campaña contra el hambre pero todos los meses se le estará pues aportando dependiendo de las ventas que tenga Copetarrasú además de ahí sacamos el monto y mensualmente se le inyecta acá a Cáritas y es por eso que hoy en la rueda de prensa nos enfocamos mucho y don José Jaica fue muy claro en esto y comparto totalmente la idea de que somos cuatro participantes ¿por qué cuatro? porque está Copetarrasú como productora de café donde nace Café Buendía donde damos el producto terminado Cáritas que ellos reciben el dinero por medio de la venta que se le hace además y le invierte a este proyecto la campaña de la familia alimentos para todos y de masa que le da el punto final a ese producto que conecta con el cliente que hace posible que también lleguemos al mercado nacional y que el proyecto pues se desarrolle pero llega ese cuarto participante y es el consumidor Camilo porque realmente necesitamos y que para esto dinero que mensualmente se recolecta y que se le pasa y se le da a Cáritas vaya incrementando y que ojalá podamos llegar al mercado meta de no sé miles de personas que se vean beneficiadas con el mismo y es que el consumidor tiene en sus manos el poder de compra usted va a la góndola y usted escoge entre casi 300 marcas de café cuál es el café que quiere y si la gente compra café Buendía de Copetarrasú directamente aporta a estos proyectos sociales claro Camilo y es el café es una bebida que la mayoría de los ticos tomamos en la mañana en la tarde o en la noche es el simple hecho de ir escoger te vas a llevar un excelente producto pero también automáticamente se está aportando a este proyecto muchas gracias a Wendy Campos gerente de producto terminado de Copetarrasú vamos a un corte Mitsubishi Montero con Marchamo 2015 gratis Deinsa Motors Diasa elegancia para su casa Grupo Diasa Alajuela tiene a su disposición el departamento de ferretería departamento de sala de acabados y departamento de hogar donde encontrará todo lo que necesita para su construcción estamos ubicados 800 metros al oeste del cementerio general y contamos con tres amplios parqueos también con un nuevo departamento para la decoración de su hogar donde le ofrecemos amplia variedad en plantas ornamentales frutales y tropicales y más visítenos Grupo Diasa elegancia para su casa teléfonos 4031 7800 fundada en 1986 Impreso Belén es una empresa familiar orgullosamente costarricense con casi tres décadas de servicio eficiente y responsable nos hemos consolidado en la industria del sector gráfico gracias a nuestra filosofía de brindar a nuestros clientes una amplia variedad de productos la más alta calidad y con tecnología de punta afiches volantes brochures carpetas revistas tarjetas de presentación calendarios facturas normales y continuas y nuestro moderno servicio de impresión digital son algunos de nuestros más cotizados productos conocedores de las actuales exigencias del mercado y fieles a nuestro compromiso con el medio ambiente utilizamos papel extraído de bosques renovables tintas biodegradables y técnicas que nos permiten brindarle el mejor servicio en plena armonía con la naturaleza llámenos hoy mismo teléfono 2293 9797 en impresos Belén le damos vida a sus ideas gracias a los santos tv y al señor einer fallas que es de la zona de los santos que además es un cooperativista acérrimo fuerte con que ha generado una gran fortaleza en comunicación para copetarrasú y que le ha ayudado a cooperativas de la zona y quien además es parte me llama esto mucho la atención de la junta directiva de la cámara nacional de radio canara donde yo tengo 21 años de ser comentarista y me encanta que haya espacio para emisoras de las zonas rurales para am para emisoras por ejemplo de comunidades indígenas que han permitido un desarrollo diferente gracias también a Fred Bolanos a Diego Blanco a Roy Valerio y de la misma manera a Eric Chacón está con nosotros el padre Edwin Aguiluz él es el director de Caritas Costa Rica y aquí me los va a mostrar primero que todo el cheque simbólico por 6 millones 904 mil 138 con 40 céntimos que es lo que recibe la pastoral social Caritas por parte de COPE Tarrasú y con el apoyo muy significativo de masa de gruma padre ¿qué significa esta alianza para Caritas? bueno ante todo don Camilo es un sueño realizado por fin empezamos a cosechar frutos con paciencia de agricultor y de caficultor particularmente que no puede uno pretender un fruto de la noche a la mañana en primer lugar pues sentimos la bendición de Dios la mano de la providencia divina en este proyecto que bendice estos esfuerzos que han sido cultivados en realidad de años aunque el proyecto pues hace unos meses que arrancó nosotros no hablamos de beneficiarios sino de participantes es decir personas que participan en nuestros proyectos de asistencia de promoción y desarrollo humano intelectualmente como explica usted este proyecto porque es un proyecto estratégico hay una transnacional hay una cooperativa muy significativa y está Caritas exacto gracias por la pregunta porque nos da oportunidad de proclamar una buena nueva una buena noticia y es que es posible establecer encadenamientos económicos productivos comerciales solidariamente que es posible pensar en que la actividad económica que está orientada a generar riqueza e ingreso no necesariamente tiene que hacerse de una perspectiva egoísta y exclusivamente lucrativa sino que puede aportar al bien común puede aportar al desarrollo de tal manera que aquí tenemos varios sectores estratégicamente vinculados está Caritas como una organización de la sociedad civil de inspiración cristiana evidentemente fundamentada en los principios de la doctrina social de la iglesia pero que es una organización en función de todos los seres humanos particularmente los más vulnerables sin distingo de ningún tipo también aparece una un sector de economía social y solidaria como el cooperativismo tan importante en la historia de este país en el desarrollo de este país y que necesitamos seguirlo fortaleciendo pequeños y medianos productores que se asocian solidariamente para ayudarse ellos mismos y ellas mismas y también para contribuir al desarrollo de sus comunidades y al desarrollo del país para tener prácticas cada vez más sostenibles ambientalmente y pensar en generaciones futuras la gran empresa en este caso Gruma una empresa transnacional importante fuerte que tiene un compromiso en términos de responsabilidad social muy importante de cara a sus propios trabajadores en la erradicación de la pobreza entre sus trabajadores que tiene proyectos como su participación como miembro fundador en el banco de alimentos y otros proyectos muy interesantes y este nuevo proyecto que supone una alianza comercial con productores nacionales específicamente con el café una empresa que demuestra que es posible encadenarse con productores del país que merecen ser reconocidos y premiados en su producción para generar desarrollo hay empresas que en este momento están importando café en un país cafetalero como el nuestro en lugar de generar una alianza con productores que por falta de acceso al mercado nacional tienen que vender su café fuera del país en un mercado internacional tan difícil y complicado entonces Grumas nos está demostrando que es posible hacer responsabilidad social en la misma práctica económica encadenándose con productores nacionales para fortalecer la producción nacional y el desarrollo nacional esto es don Camilo un sueño porque se juntan tantos factores de un modelo de desarrollo al que aspiramos perdón mencioné olvidé mencionar otros dos agentes muy importantes y diría yo los más importantes los consumidores y las consumidoras que apuestan por este café aquí hay ahora quizá una bueno no podría ahorita hacer la estimación me la dijeron pero se me acaba de olvidar de las toneladas de café comprados por la población para consumir un buen café y apoyar este proyecto y por supuesto también un agradecimiento muy grande a empresas de comercialización grandes supermercados supermercados más pequeños los mini super pulperías y pequeños negocios que también nos han abierto las puertas para ofrecer este excelente café a la población del país juntar tantos elementos es como una buena noticia para el tipo de economía que tenemos que ir fomentando en el país Caritas ¿qué es Caritas en el mundo y qué hace Caritas en nuestro país? Caritas significa caridad en latín caridad es en definitiva amor solidaridad y Caritas es una organización humanitaria y de desarrollo es decir atiende los grandes desastres humanitarios desde las grandes emergencias las hambrunas las situaciones de extrema pobreza pero también se compromete en favor del desarrollo para ir erradicando las causas que generan esa pobreza entonces hay dos niveles de atención que son atender directamente a la población que es víctima de las injusticias de este mundo de la mala distribución de la falta de la solidaridad pero también generar iniciativas que redunden en actividades de promoción y desarrollo para la erradicación de la pobreza ¿qué espera futuro de este tipo de proyectos como el que concatena los esfuerzos de Caritas la iglesia católica consumidores consumidoras como usted lo dice una cooperativa con Petarazú y una transnacional gruma de masa bueno primero queremos consolidar este proyecto realmente sabemos que el problema de la extrema pobreza en el país es grande extrema pobreza en términos técnicos se define como la condición de aquellas personas cuyo ingreso no logra cubrir la canasta básica alimentaria en términos técnicos eso significa estar en situación de subalimentación o hambre este problema es un problema grande el gobierno el nuevo gobierno de la república ha dado cifras de una expectativa de reducción del 50% imaginemos si eso no ocurre lo que pasaría de todas formas sería gravísimo y no digamos las que por sí no van a poder salir de la situación de pobreza y la sociedad no puede renunciar a la expectativa de acabar con la pobreza extrema le decimos a la población que nos sigan apoyando y esa es la expectativa principal de este proyecto consolidarlo para seguir fortaleciendo nuestro trabajo que también va a beneficiar a sectores vulnerables que pueden caer en situaciones de extrema pobreza como los pequeños productores y productoras por ejemplo los frijoleros y arroceros a los cuales les vamos a comprar el alimento para las personas en situaciones de extrema pobreza pero también este don Camilo esperamos multiplicar la experiencia quisiéramos este año tener al menos dos nuevas incursiones de este tipo para ir consolidando esa gran red solidaria y en su momento pues con esperamos contar con la ayuda de la población con su ayuda que ha sido tan valiosa y quiero aprovechar una vez más para su público ante su público agradecerles todo su trabajo solidario por tomarme en cuenta me parece que este tipo de proyectos hacen una gran diferencia creo que Copetarrasú es una gran cooperativa que genera un gran desarrollo de 3.500 pequeños agricultores en una zona que tiene una estatura mundial en café y creo que de masa es maravillosa como institución que están guapiles están parritas están pavas tiene la primera asociación solidarista que instaló una guardería un centro educativo dos días después de esta conferencia de prensa hay una conferencia de prensa para hablar de ese proyecto y Caritas me parece que la iglesia católica tiene un esfuerzo tiene una una iniciativa valiosa que los medios de comunicación ven muy poco o escuchan muy poco o promueven muy poco muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros gracias al padre Edwin Aguiluz director de Caritas Costa Rica a Inel Fallas de Los Santos TV y de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Radio a Fred Bolaños en las cámaras también a Diego Blanco en la edición y en la edición de radio a Eric Chacón y a Roy Valerio Chalo gracias a Javier Marrero a Roberto Torres a Mauricio Rivera gracias a usted por acompañarnos que esté muy bien gracias por estar con nosotros nos encanta este programa que se presentó que se llama Hacerte Sentir hace poco se hizo un estudio en la prensa de quienes están invisibilizados en la prensa y muchos especialistas del país dijeron los jóvenes la gente joven está invisibilizada doña Mercedes Peñas primera dama de la república tiene muchísima experiencia en el ámbito municipal en América Central quisiéramos que nos explique que piensa de Hacerte Sentir y como el que sean las municipalidades las que participan como usted lo dijo en su discurso valida muchísimo el trabajo bienvenida muchísimas gracias Camilo buenos días amigos y amigas para mí el tema de jóvenes y juventud tiene que ir de la mano porque el gobierno local es el primer espacio o el espacio más cercano de gobierno y administración a la ciudadanía y los jóvenes y las jóvenes ha sido sistemáticamente excluido de los procesos de toma de decisiones y de participación entonces el primer espacio que está llamado a abrir esos espacios valga la redundancia de participación es el gobierno local yo creo que hoy el ejemplo que nos han mostrado en el modelo Hacerte Sentir que promueve la fundación Pan y Amor con financiación de Naciones Unidas en el marco del trabajo aquí también con el Parco de la Libertad creo que es fundamental el ubicar esas dimensiones que nos han explicado bueno primero reconocer a las personas jóvenes como individuos como sujetos de derechos de responsabilidades abrirles espacios individuales pero también en el marco de la comunidad con el gobierno local para que participen de todos los procesos de toma de decisiones y también por supuesto a nivel de país uno no puede estar hablando de desarrollo de igualdad y de equidad si no incorporamos a los jóvenes y a las jóvenes en todo el proceso de construcción de desarrollo de un país usted trabajó muchos años en el tema de municipios municipios saludables respeto al poder municipal en América Central ¿cuántos años trabajó en eso y cuáles son los grandes retos que tienen las municipalidades en el país? Bueno grandes retos como siempre son bastantes digamos a lo interno creo que hay que hacer un esfuerzo desde los gobiernos locales en fortalecer los recursos humanos la función pública a nivel local toda la parte de recaudación toda la parte de planificación y operativización de lo que se planifica y de sus responsabilidades hay que tener financiación para poder cumplir con esas responsabilidades creo que es uno de los grandes retos de Costa Rica como país el ver y equilibrar esa financiación el 98% del gasto público se concentra en la administración central solamente el 2% lo hacen los gobiernos locales yo creo que eso es un gran reto que le compete al Estado en general al gobierno local y al gobierno central y por supuesto promover la participación ciudadana el Consejo Municipal es un espacio deliberativo es un espacio donde la gente representa políticamente porque es electa popularmente pero hay que cualificar la democracia y la democracia se construye con la gente abriendo espacios de participación y de toma de decisiones y ahí es donde los y las jóvenes tienen que estar involucrados pero no solamente para las políticas locales de juventud sino que sea una visión integral desde la perspectiva de los y las jóvenes en todas las políticas que los gobiernos locales desarrollen en el municipio porque al fin y al cabo todo le afecta por la fundación de MUCA me imagino que usted conocía muy bien el país pero en la campaña y ahora desde la casa presidencial y desde el trabajo conoce mejor Costa Rica ¿qué siente usted con la comunidad de la comunidad y ahora de los y las jóvenes que se han acercatado en el municipio y ahora se han acercatado en la comunidad Gracias. 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 Estamos hoy en un taller de rectificación, en autorrectificación Guido. Don Eduardo Delgado Herrera, su propietario, es el invitado hoy en este programa que transmitimos desde Barrio Cristo Rey de Alajuela. Gracias. 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 Si usted escucha, Buya, más Buya, de la cuenta es normal, estamos en un taller de autorrectificación, en autorrectificación Guido, en Barrio Cristo Rey de Alajuela, con Don Eduardo Delgado Herrera, a quien yo aprecio mucho. respeto mucho, bueno mi suegro Fernando Arroyo habla belleza de él y de cómo surgió adelante pero además, él nos ayudó con un proyecto en Puriscal que fue fundamental en ese momento en mi vida y en mi trabajo como escritor Don Eduardo, me cuentan que usted arrancó desde abajo desde cero, primero explíqueme, bueno, ¿dónde nació usted? ¿dónde creció? Mire, Camilo, yo soy del Coyol ahí nací en el Coyol ahí me crié con 10 hermanos somos una familia de 10 hermanos todos trabajadores en la parte agrícola trabajando en la parte agrícola ahí me crié y ahí fuimos cuando llegamos a ya a cierto punto donde ya comenzamos a buscar otros ¿y qué hacían sus papás? mis papás trabajaban en el campo también o sea, todo el mundo trabajaba en el campo todos éramos ahí todo lo que era el campo, cortecañas sembrar tomates, sembrar chile pepino y coger café de todo lo que era el trabajo de campo ¿y empezó a estudiar en el INAH para ser mecánico? para ser mecánico sí, estudié en el INAH para ser mecánico y ahí fue donde comencé a trabajar y luego empecé a trabajar para una empresa que se llama Industria Danzol ahí fue donde empecé a trabajar como mecánico y ahí trabajé muchos años ¿usted no fue al colegio? yo no fui al colegio, yo soy empirico sí, ¿y empezó como mecánico cuando tenía cuántos años? yo empecé como mecánico cuando tenía como unos 18 años ¿y cuántos tiene ahora? ahora tengo 63 63, tiene 45 años en esto ¿cuántos años trabajó para otros antes de arrancar con su propia empresa? yo trabajé para vosotros como 10 años para la empresa Industria Danzol ahí trabajé y después empecé ya a trabajar para mi propia empresa sí, sí, ¿siempre aquí? no, 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 aquí si hubiera sido aquí yo empecé con unas máquinas muy obsoletas ¿empezó en la casa o frente a la casa? no, en un lugarcito en un lugarcito ahí en el barrio El Carmen yo empecé en un lugarcito del barrio El Carmen un local muy pequeñito que para poder trabajar había que sacar algunas piezas para afuera para poder trabajar las máquinas y empecé en un lugar muy pequeñito ahí en el barrio El Carmen luego me trasladé acá a Llancha también en El Carmen ahí ya un poquito más grande y aquí nos trasladamos en el año 96 estamos aquí hace ya 18 años de estar aquí en el año pues nos trasladamos aquí en el 96 pero no, empezamos de muy bajo o sea, con recursos muy mínimos empezaron ustedes muy poquitos, ¿verdad? creo que usted y un hermano nada más yo un hermano y después, sí, ya después comenzamos a trabajar varios hermanos ya tenemos, estábamos cuatro hermanos pero primero gracias 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 gracias